¿Qué pasa con los líderes sindicales y de asociaciones civiles que reciban recursos públicos transparentes? ¿Qué pasa con los líderes sindicales y de asociaciones civiles que reciban recursos públicos? Todos los funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria En nombre del gobierno de la República AMLO se escapa a jugar Bays Andrés Manuel, López Obrador no deja una de sus grandes pasiones y así aprovechó para hablar sobre el deporte Entérate de lo que dijo Conflictos de interés en la actual administración El universal añade, por tanto, quedaría estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguinidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados Queremos saber tu opinión Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!